5, 4, 3, 2, 1, 80, ojalá, giros cuadro izquierda, no atajes, 200 por madrén, giros de derecha, no atajes, 350 sobre lo más pequeño, 500, ojo, giros izquierda, sobre lo más pequeño, no atajes, giros cuadro izquierda, 400, 200, sin derecha, izquierda sin girar, ojo de 85 larga, sigue, giros cuadro izquierda, no atajes, giros cuadro izquierda, no atajes, 80, pasa cruce, 300, ojo, giros izquierda, sigue, izquierda, sobre lo más pequeño, giros cuadro izquierda, no atajes, 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 giros cuadro derecha, se cierra, giros cuadro izquierda, giros cuadro izquierda, se abre, 100, por madrén, pasa el 10, 100, cojo, sigue la derecha, sobre lo más pequeño, y giros cuadro izquierda, y giros cuadro izquierda, giros cuadro izquierda, giros, y derecha, no atajes, 100, tiro izquierda, giros cuadro izquierda, Ploma, pasacruces, 100, ojo, salto a mi, izquierda, 6, derecha, 5, guardadén, sigue la izquierda, solo pequeño, 80, gira derecha, 4, Izquierda 4, no atajes, 80 Cuidado, derecha 5, larga, sigue, giro, esquerda, izquierda, no atajes Giro, izquierda, no atajes 200 Llama 80, ojo, giro derecha 4, sigue, giro izquierda derecha, no atajes Sigue, sigue, izquierda, suelta, 100, con detalle